¿Cuándo es tu cumpleaños? Julio 22. Ven, termina lo que empezaste. Qué rico es esto. No va a llegar nadie, pero yo voy a relajar. Yo era la más estresasa, su aparición, la más relajada. ¿Será hora de ir a dormir? No va a llorar. No va a llegar nadie. No va a dormir. No va a dormir. No va. No va a dormir. Gracias por ver el video.